Buenas gente, yo soy Marcos, estáis en el canal Locos por la Huerta y estoy con mi amiga Mónica de Naturart. Hola Mónica. Hola Marcos, hola a todos. ¿Qué nos vas a enseñar esta tarde? Bueno, hoy vamos a hacer un guento casero para la congestión nasal. Muy bien, pues sin más, empezamos el vídeo. Bueno, vamos a presentar los ingredientes que necesitamos. Vamos a usar 25 ml de aceite de oliva, 10 ml de aceite de coco, 5 gramos de cera de abeja y aceites esenciales. En este caso vamos a ponerle de menta unas 15 gotas, de eucalipto 10 gotas y de alcanfor 5 gotas. También necesitamos un cazo, un recipiente para baño María y un recipiente que sea resistente al calor. Vale, todos los ingredientes de las recetas que hacemos en el canal y de la parte de Naturart, las tendréis siempre al final del vídeo, para que no tengáis que estar tirando para atrás, tirando para adelante con el vídeo y así tenéis todo resumido al final del vídeo. Bueno Mónica, empiezas ya con esto tú, ¿vale? Sí, comenzamos. Yo te miro y te ayudo. Vale, muy bien. Bueno, necesitamos poner en este recipiente los ingredientes. Primero conviene poner el aceite, el aceite de coco y la cera de abeja. Esto hay que ponerlo ahora a calentar a baño María y cuando se derrita, continuaremos con los aceites. Hemos retirado el fuego. Lo dejamos un poquito reposar porque antes de poner los aceites esenciales, que son muy volátiles, conviene que baje un poco la temperatura antes de que se solidifique, ¿no? Entonces vamos a ponerle los del aceite esencial de menta, 15 gotas. Del aceite de eucalipto, 10. Y el aceite de alcánfor, 5 gotas. Bueno, lo revolvemos. Les muestro un poco cómo quedó, la consistencia. Y ahora ya podemos envasarlo. Me he incorporado rápidamente. No sé si habréis visto mucho cómo lo hemos rellenado, bueno, cómo lo ha rellenado Mónica. Lo que sí que me he fijado en la cosa, Mónica, es cómo tienes esa vista del lince para ver que hay 15 gotas. Porque caen a una velocidad que yo, incapaz, incapaz de hacerlo. Pero bueno, ya está. Está hecho y no digo nada porque vamos, eso ha caído. Es que no caía y luego cayó todo junto y bueno, pero bueno, conté rápidamente. Bueno, aquí tenéis, ya veis el ungüento. Este ya está terminado. Está bien. Y la verdad es que huele, no huele tan fuerte como los comerciales, como los que se comercian en farmacia. Pero sí que es verdad que tiene su toque ese descongestible. Sí, es todo natural, así que no hace mal. Hay que pensar que hay que usarlo también con moderación, como todo. Pero bueno, es mucho mejor que los otros. Pues nada, con esto acabamos ya el vídeo. Tendréis la receta fantástica esta de Mónica justo terminando el vídeo. Así que por mi parte yo ya me despido. Os doy las gracias por estar aquí. Y os digo que a ver si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nada, se despide Mónica también. Bueno, muchas gracias Marcos, como siempre. Gracias a ustedes por seguirnos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.